La familia es el núcleo esencial de la sociedad, donde aprendemos a vivir con dignidad, a ser humanos, les demos valores y principios que nos ayudan a crecer y a servir y a hacer el bien a las demás, a todos los que nos rodean. Allí nuestros padres nos dan el ejemplo, aprendemos de ellos para crecer y ser personas de bien.